Hola soy Diego. Hola yo soy Adrián y estamos aquí para hablarles de las máscaras faciales o Full Face Max. Una de las ventajas que tiene es que se puede respirar tanto por la boca como por la nariz. No se va a empañar nunca. Gracias a la circulación de aire en su interior es imposible que eso pase. Que no tienes que llevar nada en la boca, no tienes que ir mordiendo nada, por lo cual desaparece la fatiga mandibular, la sensación de agobio de ir teniendo que morder o llevar algo durante 45 minutos, una hora, dentro de la boca. Es imposible que se inunde. No nos puede entrar agua dentro de la máscara gracias a la presión positiva que hay en su interior. En cualquier caso lo que haría es salir un poquito de aire de la máscara hacia afuera. Con el sistema de circulación de aire que tiene, nunca se mezcla el aire inspirado con el expirado, con lo cual no consumimos CO2. El sistema de sujeción de seis puntos de anclaje hace que la máscara sea prácticamente imposible que se nos salga de la cara. Pasamos de tener la visión de un túnel o cerrada que hemos tenido con nuestras máscaras convencionales de toda la vida, a tener prácticamente 180 grados de campo de visión. Si fuera poco, además de todas estas ventajas, estas máscaras incluyen una comunicación subacuática para poder comunicarnos con nuestro compañero durante el museo. Y bueno, pues eso son algunas, solo algunas de las ventajas que ofrecen las máscaras faciales. La marca Ocean Reef, que son las que distribuimos aquí en Máquinas Macanones & Divers. Bueno, aquí contamos con cuatro unidades, las cuales pueden venir a probar, sin ningún problema. Y bueno, también tenemos unidades en tienda por si quieren adquirir una finalmente.